¿Qué es el reglamento de camas? El reglamento preventivo desde casa, pero sabemos que este virus está y va a llegar, por lo cual es importante prepararnos, como lo está haciendo a nivel país, con distintas camas alternativas. El hospital ha puesto una carpa, que son 120 camas, ¿no es cierto?, a disposición. Estamos trabajando también con el Pioneer, donde tenemos unas 30 camas iniciales y también prontamente en los próximos días en la escuela secundaria de la UNOVA, que también estaremos incorporando unas 150 camas aproximadamente, y después también contamos con todas las camas del sistema hotelero. Y déjenme contarles ahora un poco las medidas que hemos tomado a partir del día de hoy. Nos parecía importante poder reforzar un poco lo que denominamos la frontera de nuestra localidad. Hoy no tenemos la circulación viral aquí del virus en nuestra localidad. Por lo cual, así como fue en la primera etapa importantísimo trabajar con aquellos vecinos que han venido de viaje del exterior, creemos muy importante ahora también poder trabajar y proteger a los juinenses, a aquellas personas que vengan o provengan de lugares, localidades como Gran Buenos Aires o Gran Rosario. A partir de allí hemos dispuesto unos 50, más de 50 cortes en distintos accesos y caminos alternativos, eso tiene que ver con la parte vial, para que todo aquello que tenga que ingresar a Junín pase obligatoriamente por las rutas nacionales, tanto la 7, la 188 como la ruta provincial 65. Son los únicos ingresos habilitados, ahí pueden ver en el mapa lo que está en rojo, son los cortes. Y a partir de allí hemos puesto distintos tipos de controles. Primero estamos haciendo una desinfección de vehículos. Hemos también aquellos vehículos, camiones que vengan con mercadería, que tengan que pasar por la cabina sanitaria, a partir de mañana la cabina sanitaria va a estar trasladándose, no va a estar más en el habitual lugar de Bartolomé Mitre y la Circunvación, sino que va a estar destinándose a la carpa, al comercio de la carpa, que nos ha prestado gentilmente sus instalaciones. Y toda aquella persona que sea de Junín y haya viajado a estas ciudades de riesgo, o no sea de Junín y tenga que ingresar por alguna cuestión obligatoria, lógicamente. Estaremos haciendo algunos trabajos que tienen que ver con el control de temperatura, por medio de los termómetros. Estaremos también haciéndoles firmar una declaración jurada, que tiene que ver con cuestiones y preguntas de tipo sanitario. Y también a los que tengan que estar con permanencia en la ciudad de Junín, haciéndole un seguimiento, como les comentaba anteriormente, como lo hicimos en los casos de los que han viajado al exterior, también haremos un seguimiento por medio de telefónico, con consultas que tienen que ver con la parte sanitaria, aquellas personas que hayan viajado a las ciudades que hoy están de riesgo y que estén en permanencia en nuestra localidad de Junín. Y aquellos que no tengan nada que hacer en nuestra localidad, que no tengan que brindar un servicio esencial y obligatorio, lógicamente vamos a estar prohibiéndole el acceso.